Hola y bienvenidos al jardín de la chita. Para los amantes del mundo pequeño, hoy les traigo un vídeo de una suculenta diminuta llamada Sedum dacipillum o Sedum bloom. Les voy a hablar de su origen, de su reproducción y de sus cuidados. Esta suculenta es una planta pequeña perené, lo que significa que vive varios años. Este Sedum que forma mechones compactos hasta de 5 pulgadas de altura, sus tallos son cortos, ramificados, rastreros, con hojas opuestas y varían de verde a gris o verde turquesa. Con estos tonos muy similares a los de lavanda expuesto al pleno sol, también cuando llegan a su madurez florecen. Sus flores son de forma de estrella, blancas, con puntos negros en el centro, se propaga libremente sobre paredes y rocas. Es bastante resistente al sol y se da muy bien en la sombra. En la reproducción cogemos una macetica, la desinfectamos con alcohol, la llenamos de sustrato, de esta forma. Solo basta coger un tallito, de esta manera, un tallito, con una palita, palito, con lo que ustedes tengan en casa, la ponemos ahí y le vamos a agregar un poquito de sustrato en la parte de encima. Esta planta no necesita dejarla en proceso de cicatrización, ya que ella prende con cualquier tallito. En cuanto a los cuidados, vamos a tener presente que esta matica la vamos a abonar dos veces al año. Entonces, para abonarla, le hacemos unos caminitos, de esta manera, para ponerle su abono orgánico o abono hummus. En esta ocasión le vamos a poner hummus. Vamos a hacer un caminito por todos los laditos y ponemos su abono, como queda de esta manera. En cuanto al sustrato, debe ser un sustrato suelto, con un buen drenaje, con tierra negra, cascarilla de arroz, arena de río y piedritas, que quede así, totalmente suelto para evitar pudrición en nuestra planta. En cuanto al riego, lo vamos a hacer de una manera considerable. Lo vamos a sumergir en una cubeta por unos 10 o 15 minutos, hasta que su sustrato esté totalmente mojado y luego lo pasamos a un platico con piedritas, para que él tenga su proceso de drenación y permanezca húmedo. En cuanto a la iluminación, a esta planta le gusta la semisombra. También la podemos poner al sol, siempre y cuando permanezca hidratada. Si quieren algún video en especial, por favor me lo dejan en los comentarios. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.